Música Nunca más el silencio fue decir no lo podía Es amor no sentía arraigado muy adentro Fuiste tu quien sin querer me entregaba cada día Esto fue la dicha mía conocerte a ti Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería era cautivo de tus pasiones Y es que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería era cautivo de tus pasiones Que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Música Si yo volviera a ser me hiciera una vida nueva Fuiste tu la primera a quien quisiera tener Ocuparía tu lugar muy preciado en mi conciencia Me diría la existencia no se uniera hasta el final Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones Que mucho te quería era cautivo de tus pasiones Que mucho te quería era cautivo de tus pasiones Y aunque yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Música Música Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones Y es que tuve que hacerlo llamarte al silencio al menos revivir a mis ilusiones